Y si encontraste en mi pasado Una razón para quererme o para olvidarme Finges cariño, finges ternura Si te conviene No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo Que cómo fue Si antes de amar Debe tener Ese fe Dar por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo que hay En ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón De mi pasado Preguntas todo Es cariño No lo que hay Es cariño En ti Yo para querer Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón No necesito No necesito No necesito No necesito Gracias.